hola hola se escucha si ahora si se escucha buenas noches como estan se escucha claro si si ahora si esta bien ahora si podemos comenzar con una pequeña informacion lo que pasa es que hay una confusión y general y quiero dejarlo claro por favor primero pensé que había una exposición de parte de la dirigencia a través de un pedido especifico de los hinchas eso fue lo que yo entendí así que en ese aspecto pues no quiero entrar en justificaciones pero es la realidad segundo pues lógicamente para nosotros normalmente hoy es un día de descanso así que pues pensé que había una reunión entre ustedes todos los hinchas y bueno nosotros pues nos íbamos a sumar a escuchar un poco los puntos no más allá de eso es muy difícil tener a 100 200 personas en una en una reunión como esta y poder no sé quizás responder una cierta cantidad de preguntas o tratar de entender más de 100 o 200 posturas distintas y ópticas sobre una situación voy a hacer lo más junto al posible les pido a todos por favor que apaguen los micrófonos porque así va a ser muy difícil si de verdad no lo hacen va a ser complicado y si no nos colaboramos entre todos pues la realidad es que vamos a tener que cancelar esto porque no estamos haciendo nada así por favor por última vez les hago un llamado a quienes tienen su micrófono encendido si no saben cómo apagarlo pues por favor pregúntenlo en el chat para que alguien los guíe de todo corazón se los pido porque se mete el audio general hay una cierta cantidad de dificultades de desinformaciones yo trate de no de no caer en este juego más o me parece algo ya trillado ok me parece que cada pronunciación se suma a las anteriores y a la cantidad de personas que en este momento están tratando de de generar información yo creo que bueno yo se lo he dicho a todo el mundo yo soy muy muy directo y muy jocoso creo que en este momento el encierro nos está como afectando a todos y a veces el nerviosismo como que como está haciendo mella no la gente busca qué hacer cómo entretenerse y y uno ve comentarios de muchísimas cosas el planteamiento es muy sencillo el planteamiento es como se dijo y no se cambia en ninguna palabra se intenta solventar la situación que tiene la institución ok y como hinchas ok todos tenemos el corazón siempre que sigue a un equipo que ustedes siguen a San José y la idea real es tratar de de salir de de todo esto que se ha generado nosotros tenemos las ganas de colaborar mucha gente dice que que nosotros tenemos negocios tenemos esto tenemos aquello o no somos o dejamos de ser y esto es un poco agotador ya ok es un poco agotador yo creo que con tantas situaciones en este momento que atravesamos en el mundo y lo que realmente vive la institución creo que seguir todos los días redundando sobre la misma información sabiendo que yo fui muy puntual con mis compañeros en el en el último comunicado que se hizo por eso cité la prensa a lo mejor a mucha gente le gustó la respuesta a otros no no somos monedas de oro para para que todo el mundo se agrade con nuestra presencia pero creo que he sido puntual he sido lo más responsable posible leerle mis comentarios respetándolos a todos porque al final ustedes son los dolientes más grandes que tienen la institución ok yo hoy voy a ser muy puntual como ven estoy en mi casa estoy descansando y creo que todos ustedes se merecen respeto y y bueno creo que es hora de decírselos a todos estoy un poco agotado porque me parece una soberana eh locura cada comentario que se lee si las personas hablan estamos complicados de verdad si la gente no entiende que hay que cancelar el micrófono eh señora antesana en el menú dice que puede silenciar los micrófonos y luego abrir eh un solo micrófono de todas maneras no creo que la gente sea tan tan inconsciente para no poder darle click a la pantalla y apagar el micrófono creo que eso nos haga mucho daño y sea un esfuerzo muy grande veo personas que tengo en mi pantalla estoy en mi teléfono celular señor Waldo buenas noches para ir saludando a la gente y para que si vean que estoy pendiente eh tengo hay otros nombres que no aparecen porque dicen los modelos de los teléfonos Bernabéz el señor Romero para que después la gente que graba esto no diga que es que uno está hablando solo con un grupito ¿no? este pues tienden a eso el señor Ochoa el señor Guarayo el señor Boyerman Aguilar Moy Edson a todos les envío salud de los que no puedo ver si sigo o no terminando retomo lo que le venía diciendo yo creo que ya es agotadora la situación en cuanto a la prensa ¿se escucha? ¿se está escuchando? ¿sí? ok perdonen el internet está un poco pesado perfecto estamos puntuales escuchando con todo bueno entonces eh para todos primeramente ya para entrar en materia buenas noches para todos mi máximo respeto ok gracias por hacer el esfuerzo y por esperar me perdonan si el internet falla no es mi responsabilidad uno trata en lo posible de estar en el sitio de mejor conexión nosotros queremos colaborar vamos a colaborar en lo que está a nuestro alcance con un planteamiento muy puntual queremos invertir la inversión arrastra una cantidad de dinero muy grande el club necesita el dinero para poder saldar las deudas hay una deuda para yo creo que ya todo el mundo lo sabe ronda los cuatro millones creo que están por encima de los cuatro millones ¿no? así que la realidad es que no se puede seguir especulando siempre me preguntan siempre los mismos personajes me perdonan se los digo con todo el respeto que las elecciones que las personas que el problema señores se les va a acabar el club así de simple o sea yo no soy Robin Hood mi equipo de trabajo no son los vengadores aquí no vinimos a estarle no sé como queriendo quitar algo a la gente todas esas cosas que dicen que ya es agotador la verdad ya es más de lo mismo pregúntenle a los jugadores cuánto deberán en las tiendas si pueden pagar la comida en su casa si los administrativos han cobrado qué dinero tienen para poder pagar sus cuentas no hay no hay no hay papeles de informes administrativos no existen prácticamente el club estaba en la nada tres veces en tres años consecutivos yendo a competiciones internacionales no hay nada te voy a hablar como un hincha más no como un inversor estoy cansado de verdad voy a ser uno más de ustedes es un desastre y si mañana seguro a lo mejor estoy en línea quizás por la radio buenas noches a todo el que nos escucha es la realidad es un desastre y lo sufre el hincha lo sufre al que no le pagan viven en un solo estrés es porque simplemente manera no hay información aclar por favor la gente apague el micrófono para el retorno que son tan amables si a usted le duele su equipo le digo como hincha que soy también de algún club en el mundo porque me toca porque me gusta el fútbol preocúpese por lo que es importante yo pienso que que importante es tratar de saber la institución y si señor Fernández lo leo lo voy leyendo en pantalla lo importante es la plata ok lo dije el otro día se los voy a repetir para no darle tantas vueltas a la reunión se va a hacer el pago de una planilla se coordinó con varias personas esa plata no tiene garantías de nada no me la garantiza nadie a la empresa garantía si nosotros pagamos nadie me dice que yo tenga la opción de reponer el dinero para la empresa eso quiere decir que así como ustedes nos piden que hagamos algo de buena fe nosotros también tenemos la intención de de esperar a cambio que haya buena fe de parte de la institución ok la intención bajar un poco la carga de lo que está pasando a nivel económico con los jugadores y los administrativos los profes de las categorías inferiores todos ellos se merecen cobrar por su trabajo cobrar para llevar sustento a sus hogares y eso es lo que nadie ve hoy estamos aquí todos reunidos por lo mismo porque todos tienen dudas y todos piensan pero al final la institución es un desastre y es una realidad permitieron que se llegara esto no todos los actores son los que están acá pero así así nos pasa no nos conseguimos con este desastre no hubiese pasado esto pero también pues yo soy creyente y siempre lo he dicho Dios sabe lo que hace ¿no? quizás es es una como digamos es una forma de llegar al proyecto todo el mundo se pregunta que la empresa que quienes somos hace unos días Julián pues conversó dio sus cosas y la gente por ahí leo que dice no que son que lo único que han manejado es un equipo de tercera vamos a esperar concretar para sacar un poco a relucir los convenios que hay fuera de San José de Oruro muchos ya los conocen tenemos convenios con instituciones bastante grandes en Sudamérica con respaldos importantes pero eso tampoco solventa el problema que tiene San José entonces si usted el que me está escuchando y me está viendo se centra en todo eso creo que que va a terminar por por formar parte de aquellos que no se preocupan realmente por la institución la institución está grave si ustedes creen que la institución está medianamente grave la institución está muy grave de falco falta de dinero desorden no había informes de ningún tipo aparte la federación pues en estos días ha estado cerrada trabajando en media máquina es muy difícil obtener ciertas informaciones y como les dije quería hablarles como un hincha más del fútbol que me gusta y decirles que como se los dije en un momento a la mayoría de las personas con las que he podido conversar si aquí todo el mundo hace el trabajo por lo menos de trabajar hacia el mismo lado la institución puede salir a flote pero si siguen con lo mismo a todo el tiempo ya ven mañana se los digo hoy para que no vean que les hice trampa mañana salgo seguro con dos rayas aquí arriba de mi cabeza en el Facebook que yo soy un falta de respeto que yo dije que yo dejé de decir y al final la institución la misma situación entonces no es una cuestión que que uno quiere ser ofensivo ni que quiere decir cosas que no son es que creo que ya es el momento de hablar con 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 sinceridad y la sinceridad es que estamos haciendo lo que estamos organizando y estamos tratando de ejecutarlo de la mejor manera posible un proyecto un proyecto requiere de estructura de distintos departamentos como metodología como área financiera como área de scouting y video como área de formación como área de finanzas un proyecto enlaza algo que es lo principal y que creo que todos van a mover la cabeza si los que están silenciados y han cumplido con respeto pues dice que hay que tener identidad y si no generamos una sola identidad a través de los hinchas a través de los administrativos por primera vez y y fuera de de creo yo de de lo mismo todo y hacen una sola fuerza entonces siempre va a pasar lo mismo de aquí unos años no la reunión quizás no es con Eduardo es con otra persona y y van a estar en la misma situación entonces la idea es cambiarlo que si hay amor por por la ciudad yo les voy a ser honestos yo soy muy transparente yo no he ido a Oruro no conozco Oruro pero si tengo personas a mi alrededor que conocen la ciudad y que saben muchísimo pero muchísimo de de del fútbol boliviano que tiene mucho más conocimiento interno este señor Guarayo choque dice acá usted quiere elecciones usted hable con quien debe hablar y solicite la elección pero le aseguro que mientras hace la elección y hace todo eso no no va a solventar el problema financiero de la institución entonces si usted no solventa el problema financiero de la institución de raíz se lo digo yo señora antesana si si usted llega a salir no sé cómo es el tiempo más o menos pero no sé cuánto tiempo van a tener para para poder eh pagar lo que FIFA les va a reclamar entonces tienen que no se preocupe señores que yo voy leyendo ok y así no no hacemos tan largo porque son son muchas personas las que están en la reunión más los que pueden estar escuchando así que eh si usted como hincha le duele su equipo realmente preocúpese por lo que se tiene que preocupar cómo resolver la situación y eso es lo que hemos hecho nosotros gracias a nosotros lo digo con toda la coherencia y el respeto apoyado por algunos socios de la institución que que se dieron a la tarea como señor Raúl Martínez lo nombro y lo menciono clarito pues tratamos de conseguir la mayor cantidad de información sobre la deuda ni siquiera los socios que hablan y dicen muchas veces nos pidieron muchas veces que el informe económico que teníamos nosotros lo facilitaran eso quiere decir que se ha hecho la tarea de la mejor manera a través de Carlos Pérez que es el área eh financiera entonces la verdad nosotros estamos gestionando en los próximos días se va a pagar una planilla como les dije ok porque una planilla porque nosotros como siempre tenemos un estimado y nos dijeron que había un estimado y ya cuando vamos a sacar cuenta el estimado es el doble ok entonces si usted quiere cancelar a usted le dicen va a pagar 50 pesos ok pero después de que va a pagar 50 pesos aparecen 100 200 300 y es complicado muy complicado en línea tengo a Julián que me dice que quiere la palabra Julián te dejo hablar y bueno después si hay alguna alguna no sé algo que complementar me avisas antes de cerrar rapidito de velocidad pues no la plata no tiene que ver con nada que tenga con la federación porque nosotros no tenemos control de nada de eso y así que la plata sale de la de la empresa y lo digo con toda la propiedad por eso hay un poco de nerviosismo para hacer cada movimiento y y no es fácil ¿no? porque si yo le digo a usted que está viéndome allí que me haga el favor y ponga cien mil doscientos mil o trescientos mil de su dinero y descuide sus finanzas propias para invertir tiene que tener garantías ¿no? entonces es lo mismo que hemos tratado de asegurarnos nosotros y hasta estos momentos no las hay al cien por ciento simplemente también estamos creyendo como les dije en la buena voluntad pero antes de seguirme en mi intervención me pidieron opinar a Julián que lo han tenido también un poco bajo presión sobre las redes sociales así que Julián ahí te dejo por favor Eduardo muy buenas noches buenas noches para todos todas las personas que se encuentran en la reunión espero que estén bien bueno aportando un poco a lo que dice Eduardo es importante que tengan en cuenta antes de juzgarnos de evaluarnos y de cualquier situación ustedes tienen que fijarse que la deuda de San José no la creamos nosotros ¿sí? nosotros estamos llegando con el objetivo primero de continuar el proceso de una institución grande como lo es San José un equipo histórico en el país uno de los equipos más grandes del país y lógicamente querer y volver a hacer historia con la institución que es lo que nosotros queremos primeramente lo segundo es de que como les comentaba nosotros no somos dueños de la deuda lo que queremos es llegar a saldar esas deudas las responsabilidades de las personas que tienen los compromisos con esas deudas pues ya las personas a futuro el aspecto legal pues se encargará pero nosotros lo que queremos realmente en este momento es poder llegar a una institución en algún momento lo comenté un gran amigo que participó en ese club que se llama Diego Mozorongo que hoy es representante de jugadores de fútbol lo conozco muy bien jugamos en millonarios juntos y pues a partir de ahí me dio muy buenas referencias para poder llegar a la institución yo conozco Bolivia como ustedes de pronto pueden conocer soy representante de jugadores han pasado algunos por allá en algunos clubes de pronto no por San José pero en otras instituciones y conozco pues lo que es Bolivia como tal entonces nosotros realmente lo que consideramos es que San José es un equipo grande y está hecho para grandes cosas hablándoles a ustedes como hinchas vuelvo y les digo yo sé que es estar en una cancha yo sé que es estar fuera de ella yo sé que es ser jugador yo sé que es ser un hincha si me hago entender y entiendo las angustias de muchos de ustedes frente a qué va a pasar con la institución realmente lo que importa hoy más allá de que llegue Eduardo de que llegue Juliano de que llegue quien sea es de que realmente haya un proyecto serio primeramente que se pueda salvar el club que es lo que importa en este momento y que pues lógicamente a partir de ello pues se tenga una solvencia económica que es lo que toda la hinchada fanaticada necesita porque no hacemos nada que el día de hoy se paguen unas deudas y en un año volvamos y estemos en la misma situación entonces muchos veo que hablan del tema de elecciones es algo como yo lo he dicho siempre es algo que en este momento a nosotros no nos compete nosotros primero queremos llegar en conjunto a la cabeza de Eduardo en el tema inversor para poder solventar las deudas y a partir de ahí encontrar cuáles van a ser las mejores herramientas para desde la parte administrativa para poder lograr lógicamente los objetivos deportivos porque más allá de cualquier cosa San José en los últimos tres años ha hecho una excelente campaña pero el tema administrativo no lo ha dejado lógicamente poder avanzar a ciertas cosas importantes a nivel deportivo como títulos y demás entonces pues es lo importante el tema de que ustedes entiendan de que hoy San José está en una situación muy precaria de que lo más importante y fundamental ahorita es sacar al equipo de ese fondo o ese agujero en el cual lo metieron y lógicamente rescatarlo y poder encaminar un proyecto serio que es lo que nosotros como institución queremos entonces pues ese es el aporte que yo quería dar Eduardo no sé si de pronto hay alguna pregunta o que más información si yo tengo que dar una respuesta al señor muy buenas noches cómo está qué bueno su cartelito allí mientras mi compañero hablaba pues yo veía su cartelito que decía que que dice usted siente algo por San José señor yo le voy a decir algo claro verdad lo primero soy amante del fútbol me encanta el fútbol dos después de tanto trabajar y de tanto compenetrarme con mi equipo de trabajo en base a San José es imposible no identificarme con la institución es imposible no tener ganas de que acabe esa cuarentena y poder ¿cómo no vamos a tener identidad con una institución acostumbrada a cosas grandes? el que no el que no entiende la magnitud de esto ¿ok? y lo que significa San José país de lo que significa San José incluso a nivel internacional me perdonan la expresión coloquial de lo jodido que es ir a ganar en Oruro porque sé lo difícil que es ganar en ese estadio y cómo lo he escuchado y de verdad pues ojalá ojalá en los próximos días pueda ver a a todas esas personas que que hoy están ahí en la reunión y y se me pueda permitir darles la mano personalmente y decirles que que estamos y que estamos haciéndolas dicen que nosotros queremos robar que nosotros esto mira tú sabes que es difícil entrar a robar en este momento en la institución cuando no hay nada es muy complicado para poder producir dinero a través de la institución primero hay que pagar muchísimo pero mucho mucho dinero entonces es tan complicado pero tan complicado poder eh entrar a a la institución y decir que que nosotros vamos a hacer entonces de falcos y cosas pues que yo leo todo yo voy leyendo y y les digo es difícil robar al al que no tiene o difícil robar a donde no hay ok entonces en este momento la prioridad es que entre todos salvemos al club no vamos a tener que que buscar la manera de sostener como vamos a hacer bueno nosotros proyectamos eh una inversión para cubrir un porcentaje de la deuda ok para que lo tengan claro y la otra parte de la inversión se se va a utilizar para poder sostener los meses mientras vamos eh manejando manejando las las distintas prioridades que salgan a partir de la pandemia no si el estadio se se hace fútbol la puerta cerrada no se va a producir dinero con entradas por ejemplo no va a haber taquilla eh si por otro lado pues eh no hay inversión de parte de los patrocinantes tampoco va a haber dinero entonces nosotros tenemos una proyección económica para sostener los meses eh que van a ser como esos meses primeros de guerra ¿no? de poder eh aguantar a través de nuestro propio sustento la institución y eso es muy importante me preguntan por allí cómo vamos a hacer llegar lo de la planilla en estos días eh escuchaba que no es que las deudas se pueden pagar así así bueno toma el consejo ¿cómo tomamos el consejo? vamos a hacer una ahora el resto del dinero que va para el sostenimiento de la institución no se puede manejar de la misma manera hasta que no hayan eh documentación legal de acuerdo ¿no? porque lógicamente no no estamos hablando de una deuda de de 10 20 pesos estamos hablando de una cantidad de dinero bastante grande eh hay cuatro empresas a nivel constitutivo de nuestro grupo inversor hay una parte está en Colombia en su gran mayoría y hay otra parte que está fuera de ella este lo otro vamos a a ver acá dice cómo se va a afrontar la fiscalización del club dice bueno eh lo lo más importante en este momento es esperar que se abra la posibilidad de hacer el pago de FIFA esa es la la urgencia ¿no? pero en este momento todavía por motivos de la pandemia no se puede realizar el pago directo porque aparte de que sí es verdad la transferencia se hace a las cuentas de las personas a las que se les debe pues debe haber un respaldo federativo y un respaldo de FIFA para tener garantías ok el señor santo que dice lavamos dinero concha todavía no tengo lavadora para estar metiendo la plata y se me puede dañar señor santo pero después más adelante vemos si usted me colabora es una lástima que que no haya confianza en los distintos en los distintos medios en las directivas pero le digo algo señor marco que le leo también este es muy importante el hecho de que tenga en cuenta que hay ahí yo creo que un problema que todo el mundo le echa la culpa al primero que está ahí pero si yo le digo a usted que asuma la presidencia de la institución y se encuentra una institución con una deuda de más de 4 millones de dólares y tiene que resolver el problema no está tan fácil la situación entonces usted usted como cualquiera de los hinchas que está acá buscaría una solución la más adecuada y esperaría el tiempo prudencial para poder respaldar eso ok no sé quién dé un paso al costado lo importante es quién lo dé hacia el frente porque la institución necesita dar un paso al frente entonces si usted se preocupa más por antesana por Julián por Eduardo y no por la institución la institución va a terminar muy mal ok va a terminar bastante mal no sé sigo leyendo vamos a aprovechar que están allí señor Ochoa pero escríbanme las preguntas no hay ningún problema aquí los vamos leyendo ok es difícil tener que alguien tenga en este momento credibilidad en la institución no solo por el presidente sino por toda la cantidad de personas ustedes todos se sienten como como defraudados no pero lo importante es la institución ok pero es que si usted lee si usted escribe yo lo entiendo no hay ningún problema señor Marco Flores dice si llega a hacerse cargo del club por favor haga una fiscalización sí por supuesto pero es que la fiscalización ya se está haciendo porque la parte de saber de dónde son las deudas en dónde están constituidas cada una cuánto dinero se debe a quién se le debe cuáles son los procesos que ya están erradicados y que no tienen salvación y y otro pues hay otro peor aún que es el hecho de los que están en proceso federativo o sea que están allí ya con denuncias hechas este es verdad señor Víctor Pérez si llega la plata todo sale bien si no llega la plata estamos complicados así que vamos a esperar que en estos días llegue la primera parte y que nos abran el aeropuerto y viajemos y pongamos ya los puntos sobre las ides para que podamos ya dar comienzo al trabajo siempre y cuando como siempre lo he dicho haya orden y las garantías estén dadas ¿no? este exactamente dice que así de sencillo dice el señor Fernández bueno señor Fernández yo creo que todos vamos a ver si entramos en un consenso ¿no? ¿qué es lo más importante para todos ustedes? que llegue el dinero y se arregle la situación económica ¿no? creo que estamos todos de acuerdo ¿es así o no es así? entonces yo creo que la prioridad en este momento es que llegue la plata ¿ok? que se cumplan los objetivos que se paguen las deudas y lógicamente a partir de eso pues buscar la forma y la manera de generar autosostenimiento para que la institución no vuelva a pasar por esta situación ¿ok? vamos a a terminar el señor Urquiola que si estoy al tanto de todas las deudas ya debemos llegar por un 90% pensé que estaba en un 95% pero debemos estar por un 90% porque es que todos los nuevos ¿no? así que no podemos pensar en eso la gente nos pregunta cuál es la idea la idea futbolística la idea organizativa está muy bien lo más importante realmente es única y exclusivamente la plata ¿ok? con la plata hacemos proyectos con la plata desarrollamos muchísimas cosas pero lo más importante es que esta plata llegue para poder respaldar todas las ideas ¿no? ¿qué más? la idea como les dije no sé si ese señor Víctor Hugo Pérez es el abogado Pérez me causa mucha curiosidad doctor Pérez si es usted diga que es usted porque por si acaso después dicen que estoy diciendo yo mentiras que usted no está en la reunión pero si es usted ¿sí? ah bueno bueno doctor usted una vez lo dijo y yo lo he dicho varias veces en los medios y lo digo ante los hinchas con la plata resolvemos el problema esa es la realidad y yo lo apoyo en ese aspecto así que vamos a a tratar de de resolver la situación y poner en en práctica todo lo que lo que debe haber en en la desesperación de cada uno ¿no? es tan preocupante la situación vamos a ver ajá dice que la solución es el dinero que entre al mando el que tenga el dinero bajo que termina vamos a llegar y y tratar de poner la plata lo que pasa es que una cantidad de comentarios eso es verdad señora Helen es lo único con plata resolvemos yo creo que usted está de acuerdo conmigo tenemos proyectos y hacemos y hacemos fiestas y todo pero con plata porque sin plata no podemos resolver este bueno para ustedes son 841 ok yo yo voy a a pedirles por favor que terminen de hacer los comentarios vía escrita y vamos a empezar de 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 tratar de responder señor ahorita la apertura de fronteras wow ok si la apertura de fronteras nos trae muchos inconvenientes ok pero por eso se está adelantando el tema de la planilla ok para mostrar la 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 buena fe creo yo de nosotros como grupo de trabajo ok señor canabiri claro es difícil creer espere que vea resultados para que crea que no le puedo decir otra cosa nosotros necesitamos plantear siete años señor Lenis no sé si es amado caballero qué pena pero siete años y que ustedes mismos nos ayuden a mitad de gestión pues decidimos si hemos avanzado bien y si los proyectos van a a dar este un poco de de credibilidad y si seguimos adelante y si ustedes están de acuerdo o no en que en que ese tiempo quede allí o se extienda si cumplimos con las expectativas de lo que ustedes quieren para su institución eso es un planteamiento que nosotros hicimos ok mire si los siguientes meses que necesita sostener la institución si alguien llega con la plata en la mano y tiene por lo menos ese monto allí en mano para resolverles el problema inmediato pues yo como hincha de San José lo recibiría sea Eduardo o no sea Eduardo es una realidad el problema es que la gente llegue y diga aquí está ya pagamos y aquí está la plata que sostiene porque el problema va más allá de todo ok muchísimo más allá de todo qué opinión tienen sobre los intereses personales porque eso no incluso no sé todas las personas tienen interés absolutamente todas incluso nosotros como una de las cosas pero ya lo que pasó interno no es culpa de nosotros y nosotros estamos tratando de ser responsables con cada cosa que decimos ok que traten de no linchar a nadie no pensar mal traten de apoyarse ok hubo un último mensaje que no mire ya voy a colocar el char rapidito acá ese me llamó mucho la atención ok ese era muy importante ya lo leí los intereses sobre la institución nosotros hacemos una inversión hacemos una planificación a partir de la planificación recuperar la inversión que hacemos y generar autosostenimiento para que la institución pueda generar un sostenimiento para poder pagar y para poder crear infraestructura y valores pasivos y activos ok como cualquier empresa porque la institución de fútbol es una institución muy querida y todo lo que ustedes quieran pero si no funciona como una empresa se va a volver a quebrar ok yo si respondo es una institución muy directa ok la planificación de recuperar la inversión pasa por lo que genere la post pandemia ok porque muchas instituciones y muchas inversiones se hacen y para recuperarlas pasan por lo menos tres cinco años imagínate en este momento que la primera inversión es una deuda es bastante largo el tema y eso es bien complicado ok que más dice acá porque solo cancelaron una planilla porque eso es un dinero adelantado que no tiene respaldo esa es la verdad no tiene respaldo se va a adelantar porque es una una moción humana más que otra cosa los jugadores como usted lo dijo tienen ocho meses las personas que trabajan allí desde la secretaria hasta el vigilante ok no sé los administrativos los entrenadores de categorías formativas no cobran entonces si a usted le dicen que esa gente tiene ocho meses sin cobrar y nosotros queremos demostrar que tenemos intenciones pues por lo menos vamos a ir adelantando eso para que ellos puedan resolver lo que puedan resolver con el monto que les va a llegar que corresponde a una planilla pero mucho más allá de eso si usted me dice que tengo que ir a adelantar todo un dinero es bien complicado muy complicado porque tienen que haber garantías reales para poder hacer muchos pagos ok bueno perfecto perfecto señor Pérez vamos a adelantar y después de adelantar y que ustedes todos vean los resultados que no sea yo el que lo diga o que lo diga el otro sino que les diga las personas el dinero que llega se pagaría una segunda no tengo potestad ni injerencia sobre la institución en ese momento no puedo decirle a la federación que pague o no pague lo que hagan con ese dinero depende netamente de la federación en los acuerdos con los actuales dirigentes del club lo digo de antemano para que después no digan que fue Eduardo Don Fabricio sí sí yo me comuniqué con los jugadores les pregunté bajo bajo qué situación estaban realmente y los jugadores fueron honestos y por eso nosotros nos estamos moviendo con el pago de esa primera planilla como lo dicen ustedes es un pago de mes de nómina ¿por qué? porque tienen una situación bastante compleja todo lo que puedan escribir por favor extra futbolísticos tiene aparte el gerenciamiento de Club San José de Don Ayrton tengo convenios con equipos del fútbol sudamericano son tres equipos de primera división que pudiéramos entrelazar más adelante ya todo concretado con San José para poder proyectar jugadores y para poder darle oportunidad a los chicos que vayan en formación y en progreso es una gran opción ¿ok? bueno cuando pueda y me dejen ir pero por lo menos vamos adelantando con la planilla sigo leyendo los mensajes nombre de los equipos a los que hace gerenciamiento nosotros en este momento no estamos gerenciando estamos invirtiendo en las instituciones con un apoyo logístico a partir de de lo que es el apoyo económico de dichas instituciones y eso nos permite tener libertades en convenios con con como por ejemplo en convenios con las instituciones para poder brindar oportunidades dentro de los jugadores de proyección por darles un ejemplo los 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 convenios tengo acuerdos de confidencialidad en este momento con algunos y bueno este esperemos que poquito a poco se hagan públicos las cosas esa es la idea principal ¿no? ¿cómo lo van a saber cuando la institución Oruro San José Oruro haga convenios con instituciones profesionales a través de una gestión hecha por nosotros ¿ok? por allí salieron comunicados lo que pasa es que a veces la gente solo está pendiente de las críticas y las cosas malas pero mucha gente se metió en las redes sociales y dio vuelta y consiguió incluso comentarios de apoyo que me hicieron algunas instituciones de primera división en ligas de fútbol bastante importantes en Sudamérica gerentes deportivos y todo esto que saben que estamos gestionando en Oruro la posibilidad de trabajar junto a todos